La Iglesia Evangélica promueve el proyecto de familias que trascienden con lo que busca contribuir a la recomposición del tejido social. No se puede dejar todo en manos del gobierno. Desde las familias se debe contribuir y por ello se trabaja en arraigar los valores y principios familiares. Así lo expresó David Estudillo Aburto, pastor evangélico. Si como sociedad no hacemos nada, entonces no va a suceder nada. No podemos continuar esperando que la solución venga de afuera, cuando el problema está afuera. Este es de la familia. Entonces, si nosotros vemos el material de este manual, es que vamos a prevenir el delito desde la familia. Manifestó que son tiempos de cerrar filas y de que todos y todas como sociedad hagan su tarea al tiempo de subrayar que el 22 de agosto en Poza Rica y en Martínez de la Torre se realizará la presentación de la revista Familias que trascienden. Pues está trabajando, siendo parte para ayudar de alguna manera a la recuperación de esos valores que tanto requieren las familias en este país y en nuestra región que por fortuna nos ha tocado vivir que es Martínez de la Torre y el estado de Veracruz. Dijo que en Poza Rica se reunirán más de 200 pastores con familias de esa zona y lo mismo ocurrirá el 22 de agosto, pero por la tarde y en Martínez de la Torre. En ambas concentraciones masivas se contará con la presencia del escritor José Karim Castro, quien busca contribuir a la prevención del delito con la obra literaria que promueve. Desde Martínez de la Torre para más noticias, José Sarmiento.